¿Qué es esto? Me está fuego aquí en medio rampa Y ahora no me has visto cruzar Y ahora no me has visto cruzar Ayuda, A En B, en B, en B, en B ¡Hostia puta! El puto Klan del equipo AX ahí, a ver La va a liar Tiene una WP, tiene una WP Hay tres en medio, eh Otro más ¡Noooo! ¡Noooo! No me lo creo He ido haciendo el salto Taimin de mierda, tío